He estado acampado aquí pues una semana más o menos y la verdad que he desconectado y en la jungla en contacto con la naturaleza. La verdad que me gusta bastante. He ido a dar un paseo que tienen como unos puentes colgantes. Hay un río también donde te puedes refrescar y la zona es montaña, jungla... Música 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 En Calabar se llaman Afan. Afan. Se usan para cocinar el supo. ¿Dónde lo tomaste? Lo tomaste como una ropa. Luego se acercó a la tierra y empezó a hacer estos árboles. Estos son de tu pueblo? Sí, son de mi pueblo. ¿Te conoces? Sí. ¿Te conoces a todos en tu pueblo? Sí, a todos en tu pueblo. ¿Te acorde a todos? Generaluras se acercaron con los pueblos que estaban. Ca nos llamaron a todos los pueblos. En marksak. Library de las mujeres. Igien, presenta una familia que le declinó los grupos. Peque arostek. que eres un buen amigo, puedes manejar la ciudad, puedes manejar la ciudad, puedes manejar la ciudad, puedes manejar la ciudad, quieres dar la ciudad. Mi padre dijo que aceptes si quieres hacer eso, así que un día en día, todos los ciudadanos se juntaron juntos y trajo mi padre y dijo que es la ciudad, que le crowne a la ciudad de la comunidad. Después de que se muera, mi padre se convirtió en la ciudad de la ciudad de la comunidad. ¿Están las tropas en la ciudad? Sí. ¿Están los peligrosos? Sí, están los peligrosos. ¿Están los chinos? No. Los chinos son peligrosos. No. 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 ¡Oh, oh, oh! 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 I grab my bag and take my phone I shut the door and walk I can hear my boss a shouting at me You know what? It pulls me to hurt me But I will not control my feet Oh, no He pasado unos días muy buenos y ahora pongo rumbo hacia Camerún. Es mi objetivo. La frontera con Camerún ahora está muy mal. Hace un par de semanas hubo un montón de asesinatos entre militares y los rebeldes. El problema que tiene Camerún es que era de los alemanes. En la segunda guerra mundial cuando perdieron se lo repartieron entre los ingleses y los franceses. Por lo tanto, dividieron el país en zona inglesa y francesa y desde entonces han tenido un montón de jaleos. Ya venían con jaleos de los alemanes, pues imagínate. Entonces, la zona inglesa hace frontera con Nigeria y tienen un montón de problemas entre el ejército y los rebeldes. Están ahí a tiros todo el día. Entonces, a ver si encuentro un convoy militar. Hace no mucho también prohibieron el uso de motocicletas en esas regiones porque los terroristas atacan en motocicletas parecidas a la mía. Por lo tanto, no voy en el mejor vehículo. Tanto para los militares, parezco un terrorista y la gente normal siempre me pregunta si soy militar por las pintas que llevo, el traje y el casco. Por lo tanto, para los dos bandos, o sea, voy en un medio que no es el mejor. Me despertaré temprano mañana para intentar entrar lo más pronto y ágil posible. Intentar juntarme a un convoy militar y a ver si puedo cruzar con ellos o a ver de qué manera los soluciono. Así que nada, va a estar interesante la entrada y a ver qué tal se da. Nigeria me ha gustado mucho, la gente muy bien, a un punto a favor es que hablan inglés y al final, pues con francés, al no hablar francés, puedes llevarte bien con la gente, pero nunca vas a profundizar demasiado. Los países que vienen me apetecen. Camerún, luego viene Gabón, luego viene el Congo. Son países que tienen que ser muy auténticos, tienen que ser duros y más ahora en época de lluvias, pero me apetece mucho. Así que nada, voy a recoger el campamento y a poner rumbo a Camerún. That a good bye are never gone. I say feel that rhythm, let your mind let go, picking up on the sort of signals of your sight. The self is disconnected, all the things we have perfected, when the wind changed with all its might. I think we better learn sometime. I think we better learn sometime. Bueno, pues me voy de Azimontainz. He pasado aquí una semanilla, ha estado muy bien. He visto muchos monos, sobre todo tienen drills y chimpancés y los chimpancés ya sabía que eran muy listos y había visto alguno, pero no sabía que tanto. Sabía lo típico de que sabían sumar o sabían hacer dibujos y sabía que eran muy inteligentes, pero no sabía que tantísimo. No están muy lejos de nosotros, la verdad. La gran diferencia yo creo que es que no pueden hablar, pero si pudieran hablar y entender y recibieran educación serían, pues bastante parecidos. Por favor. 1,000, ok, muchas gracias, bye bye